Amigos, Nombay podía quedar al margen de esta gran final del fútbol peruano, versión 2022. Como todos saben, ya se jugó la primera final en Arequipa y ganó Melgar 1 a 0 con autogol de Jordan Vilches. Ahora, este sábado a las 8 de la noche en Matute, en la Alianza Lima vs Melgar Promete. A mí me gusta esta final. Me gusta esta final en comparación, por ejemplo, a la del año pasado. Veo dos fuerzas parejas y ojalá que este sábado el arbitraje sea mejor, porque lo que hizo Michael Spinoza en Arequipa fue demasiado mal. No solamente porque cobró un Oxide inexistente, sino porque hubo algunas faltas que debió sanzuñar con mayor severidad. Pero bueno, vamos al análisis. Melgar llega con ventaja y esa ventaja le da tranquilidad. Además, que todos saben que Melgar ha recobrado la memoria con respecto a sus buenas actuaciones en la Copa Sudamericana. Lo demostró en la semifinal ante Cristal, ganándole 2-0 en Arequipa y 2-0 en el Estadio Nacional de Lima. Ahora, quiero hacer un paréntesis en este partido, porque yo creo que de Cristal lo debió llevar a Melgar, al Estadio Alberto Gallardo, donde las tribunas son más cerca de la cancha y la presión se hubiera sentido más. Lo llevó al Estadio Nacional y yo vi o noté o percibí que no hubo tanta presión del hinchado de Cristal. Con respecto al rival. Y ahora Alianza los lleva a su estadio, donde todos saben que la cancha está ahí, Domás, de las tribunas. Y que la hinchada aliancista, que va a llenar las cuatro tribunas, va a meter presión desde antes del inicio del partido. Y siempre hay, o este tipo de presiones son fundamentales para el que juega de local, en este caso Alianza Lima. Sin embargo, todos sabemos que Melgar, por lo hecho en la Copa Sudamericana, está acostumbrado a jugar este tipo de cotejos. Por ejemplo, todos pensamos, o nos imaginamos en algún momento, que cuando jugó con el Inter, el equipo brasileño de local lo iba a pasar por encima de Melgar. Melgar supo sostener ese empate hasta el final. Y pasó, y clasificó a la siguiente distancia, en definición de penales, con gran actuación de Carlos Cáceda. Y lo mencionó Carlos Cáceda, porque Carlos Cáceda será fundamental, así como su defensa, para el cuadro dominó. Porque Alianza Lima, desde el primer minuto, va a salir a atacar y a atacar, como ya lo hizo meses atrás, cuando el cuadro victoriano le ganó 2-0 a Melgar en matute, con goles muy tempraneros. Como se dice, lo madrugó. Y a eso va a salir Alianza Lima, este sábado. Y Melgar sabe que va a ser así. Porque no queda otra. La ventaja por 1-0 de Melgar, que es una ventaja mínima, va a permitir ver este partido. Alianza Lima atacando, atacando y atacando. Y Melgar tratando de defenderse y contragolpear. Que creo que también le puede hacer algo bueno a Melgar, si es que Alianza Lima se descuida atrás. Ya le pasó eso a Cristal. Por eso, vuelvo a decir, esta final me gusta. Y está claro que está para cualquiera. Por eso que el árbitro debe actuar con imparcialidad. No hay VAR, pero todos sabemos que tiene que equivocarse menos. La polémica en el fútbol existe, y sobre todo en estos partidos que se definen campeonatos. Y el árbitro, o el juez de línea, que también se equivocó, los jueces de línea deben apoyar al árbitro principal. Para que el campeón de este certamen, logre al final, ganar el campeonato sin polémica, sin manchas, etc. Pero volviendo a los equipos, Hernán Barcos se falló un gol casi cantado, cuando Alianza perdía 1-0. Él explicó que hasta ahora no se acomodaba en la altura. Porque todos sabemos que cuando dispara, en altura, la pelota tiende a elevarse. Y yo creo que en Matute, en Nán Barcos, en las oportunidades que va a tener, porque la va a tener, yo creo que se va a equivocar menos. O no se va a equivocar como en Arequipa. Ahora vamos a ver cómo se presenta Carlos Cáceres en este tipo de partidos de Matute. Para mí también será una guerra de técnicos. Un técnico experimentado con Lavallén, que todos sabemos lo que ha ganado. Y un técnico novato, como Guillermo Salas, que sin embargo tiene a su favor, que está en buena racha a nivel de local. Está en buena racha. Tiene llegada a sus jugadores. Sus jugadores le creen. Sus jugadores confían en él. Sus jugadores van a dar todo para que gane Alianza Lima este sábado. Una gran final que esperemos que no sea manchada con jugadas polémicas. Creo que más allá que Matute va a ser una caldera, más allá que Matute se va a hacer sentir, ve una final casi pareja. Belgar tiene una ventaja. Y vuelvo a decir, Belgar sabe jugar de visita en estadios que te presionan. Por el lado de Alianza, la ventaja no le asusta, porque es de 1 a 0, de un solo gol. Alianza, anotando un solo gol, por lo menos sabe que no queda eliminado. Y si nota otro gol, va empatado. Bueno amigos, yo no soy mucho de dar mi marcador o cómo va a quedar. Por eso que mi análisis ha querido ser imparcial. Pero algunos puntos a favor y otros puntos en contra. Nada más, y espero que sirva para todos ver esta gran final el día sábado a partir de las 8 de la noche. Como siempre lo he dicho y como siempre lo decimos todo, que sea una fiesta. Nada más. Gracias. Gracias.